Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Antes de adentrarnos en los eventos recientes, empecemos con el día D, que ocurrió en la primavera de 2017. En aquel entonces, mi esposa y yo teníamos unos 30 años. Habíamos estado juntos desde nuestros años de estudiante y también teníamos un hijo que asistía a la escuela primaria. Inicialmente, tenía sospechas sobre mi esposa teniendo una relación extramatrimonial, pero cuando expresé mis preocupaciones, fueron rechazadas de inmediato. Con el tiempo, mis temores se confirmaron y yo, teniendo evidencia, hice reclamos hacia ella. A pesar de su persistente negación, eventualmente cedió y confesó su culpa, derramando lágrimas y suplicando perdón. En ese momento, mi reacción interna fue exigir su partida inmediata y comenzar el proceso de divorcio. Es importante relatar cómo se desarrollaron los eventos que llevaron a la revelación de su infidelidad. Aunque no llegó a la intimidad física, ya había planes para un encuentro íntimo unos meses antes de ese fatídico día. Noté que mi esposa comenzó a usar el teléfono con más frecuencia, mostrando mayor precaución. Se alejaba de mí cuando usaba el teléfono y lo guardaba rápidamente cuando yo entraba en la habitación. También noté que lo llevaba consigo al baño o la ducha, lo cual me parecía extraño. Pero al principio, no le di importancia ya que no levantaba sospechas serias. Luego, hubo un incidente que realmente llamó mi atención. Siempre habíamos usado libremente los teléfonos del otro sin ninguna timidez. Si uno de nosotros pedía ver el teléfono del otro, simplemente lo entregábamos sin hacer preguntas. Pero el día que quería encontrar un nuevo restaurante, estaba claro que algo estaba mal. Ofrecí visitar un nuevo restaurante, pero en ese momento, mi teléfono estaba cargando. La curiosidad se apoderó de mí y le pedí que me prestara su teléfono. Cuando me preguntó por el motivo, se lo expliqué, pero dudó en dármelo. Encontró el menú y lo compartió conmigo, pero no soltó su teléfono en ningún momento. Esto, junto con otros comportamientos, comenzó a despertar mis sospechas. Después de reflexionar sobre mis temores durante varios días, finalmente reuní el valor y le pregunté directamente si algo estaba sucediendo entre ella y otra persona. En respuesta, me aseguró que no estaba pasando nada. Una de sus amigas cercanas estaba enfrentando un problema profundamente personal y delicado y ella estaba decidida a preservar su privacidad. Me aseguró su amor y devoción hacia nuestra relación y familia, dejando claro que nunca pondría en peligro lo que tenemos. Era razonable que ella diera preferencia a apoyar a una amiga y decidí dejar todo como estaba. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, una sensación incómoda en mi estómago no desaparecía, sugiriendo que había algo más en esta situación. El comportamiento sospechoso parecía haber cesado, o eso pensé. Además, ocurrió un incidente significativo que me convenció aún más de que algo inusual estaba sucediendo. Intentaré abordar esto delicadamente, aunque creo que los detalles son de gran importancia. Una tarde, cuando estábamos en un ambiente íntimo, ella de repente alcanzó su teléfono, expresando un deseo de grabar el proceso en video. Esto fue bastante inusual, ya que ella suele ser reservada y siempre se sintió algo insegura frente a las cámaras, incluso en un entorno normal. Así que lo encontré bastante extraño, pero supuse que tal vez quería agregar un poco de picante a nuestra experiencia. La curiosidad se apoderó de mí y pregunté sobre el propósito de usar la cámara. Un poco avergonzada, dijo que quería observarse a sí misma, viendo este nuevo lado aventurero de ella. Aprobé la idea y decidí estar de acuerdo. Comenzó su actuación configurando una cámara y grabándose a sí misma en una cámara selfie, ampliando la imagen de su rostro, capturando cada detalle de su intenso compromiso. Me sorprendió gratamente su participación activa porque usualmente sólo lo hacía a mi solicitud. Pero esta vez, aceptó de buena gana, sin apartar la mirada de la cámara, irradiando un entusiasmo cautivador. Los sonidos sensuales que emitía intensificaron la intensidad de lo que estaba sucediendo y me fascinaron. Cuando la actuación alcanzó su clímax, ella fue más allá, demostrando el logro frente a la cámara. Lamento tener que reconocer la importancia de este video en el futuro, pero sin duda importa. A pesar de la evidente desviación de nuestro comportamiento habitual, decidí no hacer un escándalo al respecto, no queriendo avergonzarla o desanimarla de sus aventuras. En cambio, mantuve un sentido de normalidad, esperando secretamente que pudiéramos explorar esta nueva experiencia juntos. Pero como mi esposa y yo hemos estado en una relación comprometida desde los 20 años, su repentino cambio de carácter me causó una sensación instintiva familiar. Unas semanas después del incidente del video, decidí revisar su teléfono en busca de mensajes o fotos sospechosos. Después de revisar el teléfono, no encontré nada inusual. Fue solo más tarde que recordé que usamos la función de copia de seguridad juntos, que guardaba autópticamente las imágenes de la cámara en Google Fotos. Al darme cuenta de esto, inicié sesión en mi computadora portátil, donde ella tenía un perfil de usuario, y utilicé las credenciales guardadas para una investigación más detallada. Cuando revisé su correo electrónico, todo parecía normal hasta que me encontré con su colección de fotos. Para mi sorpresa, había una gran cantidad de fotos y videos candentes tomados por ella en el pasado, hace unos cuatro meses. No estaban destinados para mí, ya que nunca los había visto antes. Resultó que los eliminó de su teléfono, pero olvidó eliminarlos de la copia de seguridad. La curiosidad se apoderó de mí, y decidí continuar la búsqueda abriendo la cámara de video en su teléfono y desplazándome por el contenido descubierto. Antes de entablar una conversación con ella, decidí reescribir este material en caso de que ella lo recuerde y lo borre. Mantuve esta información durante varios días, tratando de tratarla con comprensión y considerando posibles explicaciones para su presencia. En ese momento, OnlyFans aún no había ganado mucha popularidad, así que inicialmente pensé que ella podría estar publicando materiales explícitos en línea, pero eso sería completamente fuera de su carácter. Hago hincapié en que siempre ha sido muy reservada y discreta. Honestamente, no podía imaginar cómo podría explicarse esto excepto que tenga una relación romántica con otra persona. Una vez más, le expresé mis sospechas y le dije que algo estaba mal, pero me abstuve de anunciar los hechos que descubrí porque realmente quería que ella diera una explicación que desmintiera mis dudas y me hiciera sentir tonto. En respuesta, ella se sintió ligeramente ofendida, recordándome que ya habíamos discutido este tema y, por supuesto, negando su relación con otro hombre. No hubo actividad alguna. Le pregunté nuevamente si necesitaba compartir algo o hablar y nuevamente se negó. En la antesala de esta conversación, volví a tener acceso a su cuenta de Google. En consecuencia, le presenté toda la información que recibí y exigí una explicación de su parte sobre el contenido de su cuenta de Google. Su reacción inicial fue de sorpresa, pero rápidamente se recompuso. Me acusó de arruinar un regalo de aniversario inesperado que había planeado para mí. Sabiendo que ambos viajamos mucho, ella quería darme algo interesante para el tiempo de nuestra separación. Pero permanecí escéptico y decidí hacer un farol. Le dije que tenía acceso no solo a su cuenta de Google, con la esperanza de que esto la obligara a admitir la verdad. Ante mi ultimátum de irme si no confesaba, no pudo contener sus lágrimas e insistió en que todo no era como parecía. Disculpándose, pidió perdón. Afirmó que no había hecho nada malo, sino que simplemente había actuado tontamente. Cuando le pregunté de qué persona estaba hablando, lo llamó su colega. Se conocieron por primera vez en un evento laboral a fines de 2016, unos siete meses antes de este evento trascendental. Curiosamente, él ocupa un puesto similar en otra sucursal de la misma empresa ubicada en otra ciudad importante a unos 200 kilómetros de distancia de nosotros. Al principio, se comunicaron por correo electrónico principalmente sobre temas laborales. Después de intercambiar números, ella destacó que, dada su amplia experiencia en este puesto, su única intención era obtener consejos profesionales y compartir sugerencias. Fue su reciente ascenso a un puesto similar lo que desencadenó el inicio de su correspondencia, que principalmente se refería a temas laborales. Poco a poco, empezaron a aparecer temas más personales en su correspondencia, y él comenzó a coquetear a lo que ella respondió con gusto. Al darse cuenta de la necesidad de privacidad, él ofreció transferir su comunicación a una aplicación de mensajería cifrada. Desde mi punto de vista, este hombre tenía una tendencia a perseguir a mujeres casadas, lo cual me parecía muy desagradable. Como resultado, estos primeros mensajes fueron eliminados, así que nunca los vi, pero el resto de su conversación quedó registrada en la aplicación de mensajería que usaban. Cuando dije que quería verlo, ella se resistió y comenzó a disuadirme emocionalmente de hacerlo. Al mismo tiempo, le recordé que estaba lista para irme si no era completamente honesta conmigo. Al final, ella abrió la aplicación a regañadientes, me la entregó y se acurrucó con la cabeza en su regazo. El contenido de los mensajes era repugnante. Estaba lleno de palabras explícitas, así como de fotos y videos provocativos. Ambos interlocutores parecían emocionados por el próximo evento laboral de verano en el que tenían que pasar dos noches en un hotel. Sus mensajes eran sorprendentemente gráficos, detallando lo que planeaban hacerse mutuamente. Mientras seguía leyendo, mis pensamientos regresaron de inmediato al video que mencioné anteriormente. Pregunté si ella le había enviado este video, pero en respuesta, ella rompió a llorar aún más. Tratando de recopilar más información, desplacé el hilo de conversación hasta que encontré un video. Para mi horror, vi que intercambiaban numerosas notas discutiendo sobre él. Incluso expresó placer al deleitarse con el placer mientras veía el video, y ella respondió que eso la excitaba. Esta revelación me causó una profunda impresión, y me sentí profundamente ofendido. Me impactó no solo el hecho de que ella compartiera un video muy personal e íntimo con él, sino también que fuera una traición emocional. Participar en una acción tan vulnerable me resultaba completamente ajeno. Permítanme explicar que nunca he hecho ni compartido fotos explícitas, y mucho menos las he enviado. Solo la idea de compartir una imagen tan íntima con alguien, especialmente con alguien con quien está relacionada, me resultaba increíblemente aterradora. Pero ambos lograron involucrarme en sus relaciones pasadas, aunque nunca participé en ellas por voluntad propia, tal vez no intencionalmente, pero así parecía. Ahora, pensando en ello, me doy cuenta con profundo pesar de que solo era su reemplazo y un participante igual en ese video. Me di cuenta de que todas esas preocupaciones y experiencias que esperaba estaban dirigidas únicamente a su beneficio y no al mío. Así que tomé la difícil decisión de irme y contarles sobre mi deseo de divorciarme. A pesar de que se mudó, insistió en su deseo de reconciliarse. Para orientarme en la situación actual, consulté con varios abogados de divorcios que me informaron que un acuerdo de divorcio inevitablemente llevaría a una disminución significativa de mi bienestar financiero y a la custodia conjunta de nuestro hijo. Después de estudiar cuidadosamente mis capacidades financieras y tener numerosas conversaciones con mis padres, llegué a esta conclusión. Consultando con mi colega para obtener consejos y confiando en mis amigos, llegué a la conclusión de que el divorcio es la opción más apropiada. Creo que podría superar las dificultades financieras en un tiempo razonable, lo que me permitiría jubilarme como había planeado. Además, creo que el bienestar de mi hija sería mejor si tuviera padres contentos, incluso si ya no estuvieran casados. Cuando finalmente me acerqué a mi esposa para contarles sobre mi decisión de iniciar los trámites de divorcio, me sorprendió ofreciéndome un trato. Ofreció realizar una separación judicial durante un año, durante el cual tendríamos tiempo para calmarnos y restablecer la relación. Después de buscar consejo de un consejero matrimonial, pensé en la situación nuevamente. Si decidía seguir adelante, el consultor estaría listo para facilitar el proceso de divorcio, que contempla la custodia igualitaria del niño y una distribución más favorable de los bienes. Después de una cuidadosa consideración, estuve de acuerdo con esta decisión. Le dejé claro a mi esposa que tenía la intención de abordar nuestra separación como si estuviera soltero. Dada la duración de nuestra relación y mi experiencia limitada cuando comenzamos a salir, sentí que necesitaba adquirir más experiencia de vida para tomar una decisión informada sobre nuestro futuro. Le expresé mi insatisfacción con su comportamiento de esta manera y dejé claro que si lo consideraba injusto o se sentía incómoda en una posición tan desigual, entonces podríamos pensar en un divorcio. Aunque fue desagradable para ella, entendió mi punto de vista y eventualmente estuvo de acuerdo. Poco después, comencé a salir con otras mujeres, incluida una relación romántica con una mujer que conocí en el gimnasio que duró varios meses. Parecía que mi esposa dudaba de la sinceridad de nuestra relación. Durante nuestra primera consulta matrimonial, nos presentamos y discutimos nuestras circunstancias. El consejero matrimonial preguntó sobre mi estado de citas, a lo que respondí afirmativamente. En respuesta a esto, mi esposa hizo el siguiente comentario, no veo el sentido en que pasemos por esto si está saliendo con otras mujeres. Después de la sesión, estuve de acuerdo con su opinión y expresé la creencia de que la terapia matrimonial puede que no sea una idea útil. Posteriormente, ella se disculpó y retractó sus palabras. Le dije que podríamos reconsiderar la idea más tarde. Durante los siguientes meses, periódicamente, a menudo tarde en la noche, me enviaba mensajes preguntando por qué la había tratado así y si no la había castigado adecuadamente. Después de aproximadamente un año y medio, comencé a considerar la posibilidad de reconciliación. Nos involucramos exitosamente en la crianza compartida y pasamos tiempo con nuestra hija como una familia. Además, las citas fueron increíblemente aburridas. Quizás fue prematuro, pero la decepción me abrumó después de numerosas citas, e incluso segundas y terceras citas, me di cuenta de que no podía imaginar nada más que relaciones casuales con las mujeres con las que salí. Como resultado, habiendo estado divorciado durante más de un año, decidí poner fin a mis citas. Esta decisión me permitió dedicar más tiempo a reunirme con mi esposa. A principios de 2019, la invité a mudarse con nosotros para reconstruir nuestra familia. Esta noticia causó gran alegría a mi hija. La restauración de nuestra relación se basaba en nuestro camino común de crianza de un hijo. Puedo confiar infinitamente en mi esposa como madre. Ella es excelente y tengo plena confianza en su capacidad para tomar decisiones financieras razonables y responsables. Además, confío implícitamente en ella para tomar decisiones médicas importantes en mi nombre si no puedo hacerlo. Pero a pesar de todo esto, el amor romántico entre nosotros no ha sido revivido. Desafortunadamente, ya no siento un profundo agradecimiento por tenerla en mi vida. Aunque en algunos aspectos nuestra relación no es verdadera, no reduce mi felicidad general. No he perdido la esperanza de su regreso durante mucho tiempo, pero han pasado más de cuatro años desde que nos reconciliamos. Parece que nunca volverá a ser tan bueno. Sin embargo, estoy contento de cumplir el papel de un compañero responsable y un padre devoto a diario. Solía satisfacerme bastante bien, pero los eventos recientes han traído discordia a nuestra relación y me siento deprimido y perdido después de la traición. Realmente cuento con el apoyo de los demás. Mi mejor amigo y yo hemos sido inseparables desde que éramos adolescentes. Estuvimos uno al lado del otro en todos los eventos importantes, desde bailes hasta bodas e incluso el nacimiento de nuestros hijos. A pesar de la vida ocupada, logramos encontrar tiempo para hacer deporte juntos varias veces a la semana. Durante el difícil periodo de separación de mi esposa, él fue un apoyo para mí. Me vigilaba todos los días, se aseguraba de que me cuidara y me hacía responsable. Incluso se aseguraba de que fuera responsable de beber. Traté de no sucumbir a la adicción excesiva al alcohol y de mantener la compostura hasta que recuperé la estabilidad en mi vida. Pero después de que asumí la organización del Día de Acción de Gracias el año pasado, la situación comenzó a cambiar. Se volvió distante, a menudo cancelaba nuestras clases en el gimnasio y generalmente evitaba la comunicación. Al principio, atribuí este comportamiento a estar ocupado durante la temporada navideña, dadas las responsabilidades familiares y laborales que generalmente nos consumen a todos en este momento. De vez en cuando, me puse en contacto con él por SMS para averiguar cómo estaba, pero sus respuestas generalmente se reducían a mensajes cortos o un simple emoji de pulgar hacia arriba. No le di mucha importancia a esto, tal vez solo necesitara espacio personal. Intenté comunicarme con él y convencerlo de mi sincero cuidado y apoyo, pero en enero, mi esposa me confrontó con el hecho de que no le había informado sobre el divorcio de mi amigo más cercano y su esposa. No tenía ni idea de la situación de la que estaba hablando. Resultó que la esposa de mi amigo recurrió a mi esposa con una solicitud de ayuda para superar la infidelidad y convencerla de la necesidad de trabajar en su matrimonio. En respuesta, mi esposa simplemente ofreció su consejo típico. Hizo hincapié en la importancia de cualidades como la transparencia, la paciencia y el respeto, e incluso me aconsejó leer algo. Pero me impactó su reacción ante la situación de otra persona. A pesar de la evidente ironía en su respuesta, me abstuve de expresar mis pensamientos. Fue muy triste para mí ver el dolor que causaban a una persona. Yo, como todos los demás, conocía las dificultades que enfrentaban y no podía entender por qué no recurrieron a mí en busca de apoyo. Después de todo, este hombre me brindó un apoyo increíble durante la infidelidad de mi esposa y pensé que debería haber sabido que nunca lo condenaría. Impulsado por mi ansiedad, comencé a buscarlo, invitándolo al gimnasio o a tomar algo, con la esperanza de encontrar consuelo. Estuvimos comprometidos, por ejemplo, en un juego de golf de disco, pero le tomó mucho tiempo persuadirlo. Cuando nos encontramos, su actitud hacia mí estaba lejos de ser cálida. Parecía lacónico y poco amistoso. Pero mientras hablábamos, gradualmente comenzó a contar su historia. Dijo que en algún momento su esposa le dijo que deberían vivir separados, como yo. Incluso sugirió que las aventuras extramaritales son comunes en muchos matrimonios. La falta de creencia de su esposa en su fidelidad llevó a que él comenzara a pensar en el divorcio. Era obvio que en parte me culpaba por la situación actual. El dolor infligido en mí fue tan agudo como una cuchilla. El simple pensamiento de que había desempeñado algún papel, incluso el más insignificante, en el cruel destino de la traición de mi amigo me causaba casi tanto dolor como el descubrimiento de la infidelidad de mi esposa. ¿Mi decisión de quedarme con mi esposa de alguna manera afectó este resultado? ¿Perdonar la infidelidad significa que se vuelve más tolerable? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a mi amigo? Intenté explicar por qué decidí quedarme, enfatizando que nuestra relación se había vuelto puramente práctica. Nuestro matrimonio ya no se parecía a lo que era antes. Pero no me confundió su indiferencia. Creo que tiene todo el derecho de estar enojado y simpatizo con él. El reciente incidente ha vuelto a tocar viejas heridas emocionales, lo que ha empeorado significativamente nuestra relación con mi esposa. Han pasado dos meses desde nuestra última intimidad e incluso el contacto visual o el tacto físico se ha convertido en una tarea difícil para mí. El pensamiento del divorcio comenzó a cruzar mi mente nuevamente. Afortunadamente, mi hija ya ha crecido y puede hacer frente a las posibles consecuencias de un divorcio. Creo que está en la edad en la que puede expresar sus deseos y opiniones sobre nuestra situación familiar. Tengo plena confianza en la capacidad de mi esposa para ser un excelente copadre independientemente del estado de nuestra relación. Me siento deprimido por la sensación de que hemos retrocedido mucho y siento un fuerte sentido de culpa. Además, estoy algo disgustado por mis acciones. ¿Alguno de ustedes ha experimentado alguna vez esta abrumadora sensación de culpa, especialmente en una etapa tan avanzada? ¿Cómo lidian con ello? Lógicamente, entiendo que no soy culpable, pero sus críticas ejercen mucha presión sobre mi conciencia. No puedo ayudarlo de la misma manera que él me ayudó una vez. Realmente estoy perdido en cuanto a qué hacer. Cualquier consejo o palabras de apoyo serían muy apreciados. No puedo evitar preguntarme si la infidelidad ha dañado permanentemente la parte de mí que busca conexión e intimidad. Después de nuestra conversación, me quedé con una sensación de vacío y la ausencia de cualquier verdadera esencia. Recuerdo estar acostado en la cama un fin de semana y pensar en la falta de emociones que debería estar experimentando. Estaba en compañía de una mujer increíble, experimentando un momento tierno y encantador, pero una inexplicable vacuidad reinaba dentro de mí durante toda la reunión. Anhelaba la profunda conexión e intimidad que mi esposa y yo una vez compartimos, pero nunca surgió. Esta incapacidad para sentirme me cargaba de culpa y profunda autoduda. Cuando mi esposa y yo nos reconciliamos, esperaba recuperar la satisfacción y conexión profunda que una vez compartimos. Pero a pesar de que el aspecto físico de nuestra relación es placentero, no hay una verdadera satisfacción en ello. Parece que estoy simplemente pasando por los movimientos y no experimentando una conexión genuina con mi esposa. Desde la última vez que expresé mis preocupaciones, ha habido alguna mejora en nuestras relaciones. Tuvimos varias conversaciones y debo mencionar la perspicacia e inteligencia de mi esposa que entendió lo que me molestaba. Le pregunté por qué se sentía con derecho a condenar a la esposa de mi amigo por comportarse de la misma manera que ella misma. Categóricamente negó la similitud, afirmando que la esposa de Mike había engañado repetidamente mientras ella misma nunca lo había hecho. Era obvio que ella se había convencido de que nunca había deseado engañar con una tercera persona. Le recordé nuestras conversaciones comunes, a lo que ella respondió algo así, cometí un gran error y me permití llevarme por el momento, aunque no tenía intención de hacer nada. Ella simplemente no lo entiende o tal vez yo no lo entiendo. No estoy seguro. Por un lado, entiendo que nuestra situación podría haber sido mucho peor. Por otro lado, no puedo librarme de la culpa, aún me pesa. Al menos estamos comunicándonos ahora. Algunas personas ofrecieron psicoterapia, pero nunca fuimos a terapia de pareja después de la primera sesión. Sin embargo, mi esposa asistió a sesiones de terapia individual durante nuestra separación. Mi familia está pasando por una prueba en cuanto al tratamiento de enfermedades mentales. En una época de menor comprensión, mi abuela fue maltratada por profesionales de la salud mental, lo que dejó una marca indeleble en nuestra percepción. Por lo tanto, para mí, se convirtió en un serio obstáculo para encontrar ayuda para mí mismo. No sé cómo superar este obstáculo. En cuanto a Mike, decidí darle el espacio que todos ustedes recomendaron. Me puse en contacto con él por mensaje de texto, expresando mi apoyo, disculpándome por sus dificultades actuales y asegurándole mi presencia y apoyo. En respuesta, me dio un pulgar hacia arriba, indicando que necesitaba mi ayuda. No pude evitar sentir lástima por él y me gustaría apoyarlo. Estoy agradecido con todos ustedes por convertirse en un paraguas para mí porque no puedo compartir estas cosas con nadie en mi vida. O bien me condenan a mí o condenan a mi esposa, lo que no es bueno para nadie. Estaré muy agradecido por cualquier consejo o palabras de apoyo. Una vez más, y otra cosa, esta noche fue un inesperado plus. Por primera vez desde el Año Nuevo y el incidente con Mike y su esposa, después de terminar el trabajo, ella bebió varios vasos de vino. Desde el principio, irradiaba una belleza innegable que siempre me había cautivado. Últimamente, mi deseo de liberación física ha estado aumentando a un ritmo alarmante. Todo se complica por el hecho de que, como resultado de su infidelidad, resultó que no soy una parte integral de su vida pasada. Quizás soy sólo una preferencia, no una necesidad absoluta, lo que significa que si no puedo satisfacer sus deseos, alguien más lo hará indudablemente. No hubo rastro de ternura o intimidad en esta reunión. En su lugar, había una energía oscura, desesperada e incluso primitiva en ella. Tan pronto como ella alcanzó el clímax, inmediatamente tuve el deseo de Ducharme, lo cual hice. Desafortunadamente, sus sentimientos resultaron heridos, y habrían sido heridos aún más si la hubiera rechazado. No estoy seguro de que tal resultado pueda considerarse una victoria para mí. Pido disculpas por enturbiar el ambiente, pero ahora estoy profundamente decepcionado de mí mismo y de nuestra situación. El hecho de haber compartido mis pensamientos aquí me brinda cierto consuelo. Cuando estaba creciendo, mi padre me inspiró que un hombre debería enfrentar silenciosamente sus problemas y cumplir con sus deberes ya que a nadie le importa nuestro bienestar emocional, nos valoran sólo por nuestra utilidad. Tal vez no sea sorprendente que muriera a una edad tan joven. Después del incidente que ya he descrito, reinó una tensión incómoda en nuestra familia. Para evitar esta incomodidad, deliberadamente mantuve mi presencia al mínimo, lo cual fue posible gracias a mi rutina diaria que incluye trabajo y clases de gimnasia. Además, mi hija y yo encontramos consuelo en nuestra pasión común por el jiu-jitsu brasileño. Esta actividad se ha convertido en una favorita para nosotros, especialmente considerando que se realizan diversos eventos en el gimnasio todas las tardes entre semana y los domingos por la tarde. Por lo tanto, nos sumergimos de lleno en esta actividad, pasando una cantidad significativa de tiempo juntos. A principios de febrero, nos llegó la noticia de la muerte de la hermana de mi madre. Vivía en otro estado y dejó atrás fotos familiares queridas, reliquias y pertenencias personales que eran muy importantes para mi madre. Sin dudarlo, me ofrecí para ir de viaje a recoger estos objetos de valor. El acuerdo sobre esto se alcanzó hace aproximadamente tres semanas y mi esposa desviada y yo íbamos a hacer el viaje juntos el fin de semana pasado. Justo el viernes, mientras nos estábamos preparando para el trabajo, una vez más le conté sobre los planes para nuestro viaje del domingo y me ofrecía ir solo, a pesar de que el viaje iba a ser largo, más de cuatro horas en cada dirección. Aunque ya le había informado que podía manejarlo, le recordé mi experiencia pasada con ese tipo de viaje. Expresó el deseo de ir, pero la convencí de que todo estaba bien y que probablemente tendría formas más interesantes de pasar el domingo. Sin embargo, insistió en acompañarme y dijo que no le importaba venir conmigo. Le dije que quería que viniera conmigo pero enfaticé que al final ella decide por sí misma si quedarse en casa o unirse al viaje. En respuesta, dijo que por supuesto quería venir conmigo. No tenía ganas de que fuera, no porque no quisiera que fuera, sino porque entendía que sería una experiencia desagradable para ella. Por lo tanto, el domingo por la mañana me levanté temprano y me aseguré de que mi madre cuidara de nuestra hija durante todo el día. Tan pronto como todo estuvo resuelto, regresé a casa por mi esposa, lista para emprender el viaje. La primera hora del viaje transcurrió en silencio, ya que acababa de despertarse y no le gusta hablar por las mañanas. Al final, nos detuvimos a desayunar y después de refrescarnos y tomar un poco de café, comenzamos una conversación que principalmente concernía a nuestra hija y al trabajo. Después de eso, todo tomó un giro inesperado. Nuestra conversación fue casual, consistió en charla trivial y nada especial. De repente, preguntó por el bienestar de Mike, sin saber sobre su situación actual. Confesé mi ignorancia. Esta revelación la desconcertó, considerando que siempre hemos estado vinculados por una amistad cercana. Expliqué que no había tenido ninguna reunión con él desde nuestra última cita para tomar algo hace unos meses. Perpleja, preguntó si había algún incidente particular que causara nuestra separación. Expliqué que el punto entero era que ambos estábamos ocupados con nuestras vidas, lo que nos dificultaba comunicarnos. A pesar de mis intentos por cambiar de tema, ella no quería retroceder. Comenzó a criticarme, diciendo que no apoyaba a un amigo y expresando su decepción por mi ausencia durante momentos difíciles para él. Insistió en que la razón de sus dificultades era la infidelidad de su esposa y el próximo divorcio. Aunque sentía la tensión creciendo en mí, logré contenerla. En lugar de eso, le dije tranquilamente que ya no quería continuar la conversación y ahogué sus palabras encendiendo el sonido de mi podcast de música. En el fondo, sabía que esta conversación era inevitable y tenía que tener lugar. Siempre he sido mejor para expresar mis pensamientos por escrito que para hablar espontáneamente. Para prepararme para esta conversación, participé activamente en discusiones en internet, lo que resultó ser útil. Además, mantengo un diario donde escribo las preguntas que necesito respuestas y formulo mis pensamientos que quiero transmitir a la audiencia. Aunque soy consciente de mi terquedad, el valioso consejo que he recibido de todos ustedes realmente ha tenido un impacto significativo en mí. Sin pensarlo dos veces, decidí bajar el volumen del sistema estéreo. Le hablé de mi encuentro con Mike, explicando que su esposa, como yo, lo animó a vivir separados. Hice hincapié en que desafortunadamente, la infidelidad se había vuelto común en el matrimonio, lo que lo llevó a creer que su reacción había sido exagerada. Le dije que había algo de verdad en el punto de vista de su esposa y sugirió que al quedarse con un tramposo, una persona involuntariamente normaliza el acto de la traición. Además, expresé la opinión de que sería extremadamente importante para la esposa de Mike presenciar las consecuencias que mi esposa experimentó después de perder su matrimonio. Tal vez ella no habría tomado las acciones que tomó. También mencioné que el divorcio de Mike, en nuestra conversación al respecto, me causó recuerdos dolorosos, haciéndome pensar en su infidelidad y en nuestro matrimonio. Ella reaccionó con cierta ira y protección, como suele ser el caso, criticando a Mike y una vez más oponiéndose al hecho de que llamé traición a su relación con un colega. Tratando de evitar una discusión difícil, le aconsejé que no prestara atención a este problema, admitiendo que lamentaba haberlo mencionado y sugiriendo en su lugar enfocarnos en la belleza de los árboles y las flores. En este sentido, volví a encender la radio, y pasamos unos treinta minutos en un incómodo silencio. Al final, ella pareció calmarse, se disculpó y expresó el deseo de hablar. A regañadientes, estuve de acuerdo, permitiéndole continuar la conversación. Su primera pregunta fue si todavía la amaba, a lo que respondí honestamente, admitiendo que no estaba seguro. Ella dijo que sabía acerca de mis sentimientos por ella. Curioso, pregunté cómo podía estar segura de eso si yo mismo no podía descifrarlo. En respuesta, dijo que el amor es una acción, no sólo un sentimiento. Dijo que siente mi amor porque estoy dedicado a nuestra familia. Soy un padre devoto. Cumplo fielmente mis deberes todos los días e incluso la recibí en nuestra casa durante nuestra separación. Incluso en los momentos más difíciles, ella confiaba infinitamente en mí. Cuando me necesitaba, sabía que podía contar conmigo sin dudarlo. Estar junto a mí, ella se sentía segura, tanto para ella como para nuestra hija. Creía que todas mis acciones provenían del amor. Y si sentía que yo la amaba, lo consideraba un verdadero afecto. Me preguntó con curiosidad si creía que ella me amaba. Respondí con confianza que sabía que me amaba y admití que probablemente su vida sería más fácil si decidiera irse, y el amor sería la fuerza impulsora detrás de su decisión. Me preguntaba por qué decidió quedarse conmigo a pesar de poner en riesgo a nuestra familia durante la traición. No podía entender cómo podía afirmar que me amaba y aún comportarse así. Expresé mis dudas, sugiriendo que debe haber algo insuficiente en mí que la hace buscar conexiones con otra persona. Me preguntaba por qué nunca planteó estos problemas conmigo, y subrayé que debería haber terminado la relación, no cambiado. Esto la molestó, y afirmó enfáticamente que la cuestión de irse ni siquiera había sido considerada por ella. Me amaba mucho, pero yo no podía entender cuán consistentes y lógicas eran sus palabras. Me preguntaba por qué entraría en una relación con otro hombre si no estaba insatisfecha. Me preguntaba si no le había dado suficiente atención para hacerla sentir querida y amada. Aunque me aseguró que no había hecho nada mal, admitió que en nuestra relación a largo plazo, comenzó a dar por sentados estos aspectos. En esta situación, es bastante posible que haya hecho todas estas acciones por ella por un sentido del deber u obligación. Ella también expresó su incertidumbre sobre nuestra relación, mencionando que siempre notaba la atención de otras mujeres hacia mí. Esto la hacía sentir inferior, como si no tuviera un lugar especial en mi vida. Creía que sin su presencia, yo habría tenido muchas alternativas. Fue este hecho lo que la atrajo hacia un compañero que resultó ser mucho mayor que nosotros, bajo y calvo. Este hombre tenía una gran barriga, que era lo opuesto a mí en apariencia. Mencionó que había visto fotos de su esposa. Su esposa parecía una mujer promedio de mediana edad, bastante normal pero no particularmente atractiva. En comparación con ella, mi esposa era más joven y más atractiva, y él sentía que ella tenía un lugar especial en su corazón. Gracias a su atención exclusiva, ella se sentía increíblemente segura y valiosa. Encontraba gran placer en el intenso, casi obsesivo deseo que él sentía por ella. Ella entendía que ella era la única que le causaba tales emociones fuertes. Esto tenía un efecto embriagador en ella, casi como una sustancia potente. La curiosidad se apoderó de mí, y pregunté si tenía alguna sospecha o preocupación sobre mi lealtad. Para mi sorpresa, respondió con un firme rechazo. Ella confiaba absolutamente en mí, estaba segura de que mi fuerte sentido de lealtad y devoción no permitirían la traición, incluso si surgiera tal deseo. Pero cuando empecé a salir con otras mujeres durante nuestra ruptura, su percepción cambió drásticamente. El shock y la incredulidad que experimentó se manifestaron en su violenta reacción. Pregunté por qué no era digno de recibir la misma lealtad y devoción de parte de ella. En respuesta, dijo resueltamente que era leal y devota hacia mí, enfatizando que nunca me cambiaría. Pero le recordé que se encontraron mensajes en su chat sobre la intención de encontrarse y tener una relación física durante un evento regional de su empresa. Para mi sorpresa, lo desestimó, afirmando que sólo estaba halagando su ego y que la empresa no planeaba enviarla al evento este año ya que se realiza por turnos. Ella hizo esto únicamente para apoyar su fe y asegurar un flujo constante de atención. Curioso, pregunté si ella se sentía atraída por él, a lo que ella negó con una sonrisa. Expresé mi desconcierto, explicando que sus declaraciones parecen contradictorias y no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. En respuesta, hizo una comparación entre su relación por SMS y el uso de contenido explícito del hombre para aumentar los niveles de energía. Hay entusiasmo y anticipación en torno a ella y su pareja, lo que indica un fuerte vínculo entre ellos. Pero es importante señalar que esto no significa una falta de amor o un deseo de estar con otra persona. Tales estados de ánimo contrastan fuertemente con las experiencias de una persona que discute su pareja amorosa, quien se sintió alegre e inspirado por la atención que recibía de ella. Como resultado, su conexión conmigo se ha vuelto aún más agradable. Esto me llevó a pensar en cuán intensa y enérgica era nuestra relación antes del día de ella hablaba de sus sentimientos con gran entusiasmo. Según ella, esta novedad jugó un papel crucial en aumentar su autoestima y le parecía que no podía tener suficiente de mi presencia. Dejó claro que su relación con él no tenía nada que ver con estos sentimientos. Se volvió evidente que estos eran los problemas que ella diligentemente resolvía en terapia. Por otro lado, yo mismo nunca he recurrido a un terapeuta porque, para mí, siempre ha sido un tema difícil. Los problemas de salud mental eran característicos de la familia de mi padre, quien sufrió de enfermedades mentales graves. A pesar de su condición, logró funcionar bastante bien la mayor parte del tiempo. Experimentaba sólo accesos ocasionales de delirio. Por el contrario, la condición de su madre era mucho más grave, lo que la llevó a ser ingresada repetidamente en clínicas psiquiátricas ya que representaba un peligro real tanto para su familia como para ella misma. En las décadas de 1960 y 1970, cuando trabajaba en el sistema de atención psiquiátrica, la comprensión y el tratamiento de las enfermedades mentales estaban lejos de lo que son hoy. Como resultado, mi padre fue testigo de cómo su madre fue sometida a cuidados extremadamente crueles e inadecuados. Como hijo de un padre que siempre tenía miedo de los médicos y los hospitales, también desarrollé una profunda desconfianza hacia los profesionales de la salud mental. La constante preocupación de que mi padre fuera separado repentinamente de su familia durante los accesos de enfermedad me llenó de ansiedad. Afortunadamente, logré evitar los mismos problemas que tuvieron mi padre y mi abuela. Además, al haber pasado la edad en la que suelen aparecer los síntomas de la enfermedad, me incliné más a ignorar los signos emergentes. Decidí abandonar la idea de la terapia de pareja después de una reunión. Estaba buscando activamente justificación y aunque primero me reuní con dos psicoterapeutas, me sentí extremadamente incómodo y decidí no seguir trabajando con ninguno de ellos. Ahora, no sé cómo superar toda la carga emocional que llevo. Tal vez la terapia podría ser beneficiosa, pero tengo miedo de que mi cónyuge sólo pueda compartir lo que le beneficia. Esto es un dilema. Cuando llegamos a nuestro destino, comenzamos a empacar las cosas de mi tía. Pasar algunas horas con mi tío se ha convertido en un hábito para mí, pero siempre hay una sensación extraña que acompaña el trabajo de ordenar las cosas de una persona después de su muerte. La primera vez que experimenté este sentimiento perturbador fue cuando murió mi padre. Me impresionó que todas sus posesiones permanecieran, pero ellos ya no estaban. Toda su vida cabía en algunos objetos, y entre ellos hay muchas cosas que pueden parecernos insignificantes, pero para ellos serán de gran importancia. Desafortunadamente, nunca entenderemos las razones de su apego. En un ambiente pesado y solemne, regresamos a casa, reflexionando sobre el difícil proceso de ordenar las cosas de mi tía. Ambos repasamos nuestra conversación detallada y nuestra memoria, sintiendo todo su peso. Agotados por el largo día, nos sumergimos en nuestra relación y pensamos en buscar terapia de pareja, aunque dudaba de ello. Le prometí seriamente considerar esta idea. En cuanto a los detalles de su aventura y la persona que participó en ella, no sé cómo entenderlos. ¿Debería confiar en su historia, e incluso si lo hago, me traerá algún consuelo o me molestará aún más? Todavía no estoy seguro. Hablamos mucho más profundamente que antes, y creo que conducir un coche jugó un papel en el hecho de que pudimos abrirnos. Como no tuvimos que mirarnos a los ojos, fue casi como estar en un confesionario. Me parece que es mucho más agradable cuando algunos de nuestros problemas están abiertos. Quizás esto nos permita avanzar juntos, independientemente de si nos llevará a un matrimonio más sólido o a una decisión de separarnos. Pero de todas formas, significa progreso y encuentro aliento en el hecho de que ambos perseveramos a través de la incomodidad para tener esta conversación. Logré no retirarme hacia mí mismo, y esto ya es un paso positivo. Ella logró superar su actitud defensiva, que en el pasado siempre interfería en la conversación. Puede que haya jugado un papel en su tendencia a minimizar algunos problemas. No estoy diciendo que su acto no fuera grave, porque definitivamente lo fue, y continúa poniendo la relación en riesgo. Pero en mi opinión, la infidelidad de la esposa de Mike fue mucho más grave. Ella tuvo una aventura con un amigo mutuo con quien todos pasaban tiempo juntos, y su esposo también lo consideraba un amigo. A lo largo de la novela, fue evidente que ella entró repetidamente en una aventura con su pareja, incluso dentro de su hogar común y en su cama. Pensando en eso, no pude evitar admitir que si mi esposa hubiera mostrado siquiera una fracción de tal falta de respeto hacia mí, habría puesto fin rápidamente a nuestra relación. Creo firmemente que si ella hubiera llevado su relación ilícita más allá del espacio virtual y hubiera pasado a una aventura personal física, me habría ido sin dudarlo. Esta parte de la conversación me molestó, pero debo rendir homenaje al coraje de mi esposa que denunció la aventura al Departamento de Recursos Humanos, dada la estricta política de la empresa que prohíbe las relaciones fraternales. También dejé claro a la esposa de la otra persona que si ella no toma medidas, yo lo haré, y enfaticé la importancia de un comportamiento adecuado si queremos posponer el proceso de divorcio. Por lo tanto, no estoy seguro de cuán grande es su mérito. De todos modos, la esposa infiel finalmente decidió renunciar a su trabajo después de que la situación se hiciera pública. De lo contrario, había una posibilidad de que enfrentara el despido, aunque esto es dudoso dada su experiencia y el papel de su mentor profesional. Sin embargo, esto habría causado complicaciones y habría llevado a su despido. Aparentemente, el cónyuge que fue traicionado por sus acciones también decidió divorciarse de él, y mi esposa y yo seguimos preservando nuestra familia, estableciendo gradualmente nuestras relaciones íntimas y espirituales. Historia 2. Mi nombre es Ben, abreviatura de Benjamin Timothy a Hertzanon, y he estado casado por siete años. Pero las cosas no han ido bien últimamente. A pesar de todos mis esfuerzos, no puedo deshacerme del sentimiento de insatisfacción con cómo ha evolucionado nuestra relación durante mucho tiempo. Este sentimiento no me ha dejado durante unas seis semanas. Incluso antes de que una foto inesperada apareciera en el cuadro, la tensión entre Shannon y yo ha ido aumentando, especialmente en los últimos días, y sospecho que su hermana Anita está de alguna manera involucrada en esta historia. Después de recibir esta foto, me encontré trabajando fuera de la ciudad, lo que resultó ser más ambicioso de lo que estaba acostumbrado. Hubo un problema crítico con la unidad principal de refrigeración en la Universidad de Purdue, y a pesar de todos los esfuerzos, el equipo no pudo resolverlo. Como empleado de la prestigiosa empresa de Backfraser, yo era uno de los dos ingenieros altamente calificados responsables de resolver tales emergencias. Por una feliz coincidencia, me tocaba estar de guardia durante la semana. Así que, el martes, emprendí un viaje de cuatro horas a Westfiet y me quedé allí hasta el jueves. Solo alrededor de las nueve de la noche, logramos resolver el problema. Exhausto, decidí cenar en el establecimiento más cercano en el campus de la universidad y hacia las 10 pm, completamente agotado por los eventos del día, me fui a mi habitación de hotel. Rápidamente envié un mensaje a Shannon, diciéndole que me iba a dormir y que continuaríamos probando el sistema al día siguiente. También mencioné que la vería para cenar el viernes. Después de tomar una refrescante ducha, me preparé para dormir mientras el programa de ESPN sonaba de fondo. Inesperadamente, recibí un mensaje de Roland Brutten, mi colega más cercano en fraser. El mensaje incluía una disculpa y una foto tomada esa noche en casa del Roland. Roland me pidió que lo llamara si quería discutir esto más a fondo. La foto adjunta mostraba a una pareja sentada en una mesa en un restaurante acogedor, apoyándose el uno en el otro y descansando los codos en la mesa mientras sus manos se entrelazaban, su mirada estaba fija el uno en el otro. Se trataba de Shannon, mi amada esposa. De pie junto a ella estaba Eric Chesterton, un colega de la biblioteca de OSU. Nunca traté a Eric con un calor especial, considerándolo una especie de raro, pero la idea de que podría estar relacionado con mi esposa nunca cruzó mi mente. Por supuesto, nuestra relación ha estado tensa últimamente, pero la idea de que Shannon me traicionaría con otro hombre no encajaba en mi cabeza. Al darme cuenta de que una mayor inacción solo alimentaría mi creciente enojo, decidí apagar la televisión y contactar a Roland. Me disculpo por interrumpir tu noche de jueves, pausé, comprendiendo bien la situación. Roland, es hora de hablar sobre lo que presenciaste, explicó. Emily y yo decidimos cenar temprano. Cuando estábamos terminando, los notamos en el lado opuesto del restaurante. Emily los notó primero y preguntó, ¿o no, pro, es esa Shannon? Intrigado, los observé durante un rato y tomé fotos. Afortunadamente, no hicieron ningún gesto cariñoso, como besarse o acciones inapropiadas. Parecían estar profundamente comprometidos en la conversación, lo que reflejaba la escena capturada en la fotografía. Había una nota de remordimiento en su voz mientras exhalaba fuertemente, dirigiéndose a mí. Te ofrezco mis más sinceras disculpas, Ben. ¿Llegaste a presenciar su partida? ¿Tienes alguna información sobre si se fueron juntos y hacia dónde iban? Pregunté, reflexionando sobre el incidente. Él agregó, los observamos pacientemente desde nuestro coche en el estacionamiento durante un corto tiempo, pero nunca aparecieron. Al final, decidimos irnos inmediatamente, enviándote una foto. Me disculpo por el hecho de que nos apresuramos a irnos sin esperarlos, pero aparentemente acaban de recibir sus bebidas y aún no han comenzado a comer, lo que sugiere que tienen un peso significativo por delante. Hubo un silencio pesado. Ambos estábamos confundidos, sin saber qué más decir. Finalmente, él habló, expresando su comprensión. Ahora entiendo. Mi amiga Emily quería que te diera sus cordiales saludos. Está muy enojada con Zanon y comparto sus sentimientos, aunque aún no me ha caído el veinte. Estoy seguro de que estaré furioso en unas horas. Por cierto, ¿se terminó el trabajo en Purdue? ¿Cuándo puedes volver a casa? Sí, planeamos probarlo mañana por la mañana, y después de eso, haré un viaje de cuatro horas de regreso. Esto me dará tiempo para calmarme y recordarme a mí mismo que es imposible actuar impulsivamente, sonreí. En el fondo, él sabía que nunca recurriría a la violencia contra Zanon, y Roland lo sabía perfectamente bien. Escucha, amigo mío, Emily y yo hemos estado discutiendo algo, pero probablemente sea prematuro sacar este tema. Si alguna vez necesitas un lugar para quedarte durante la noche, tenemos una habitación de invitados diseñada específicamente para ti. Estaremos encantados de verte como invitado. Gracias, Roland. Realmente lo aprecio. Todavía no sé qué haré a continuación, pero definitivamente pensaré en tu propuesta. Después de unos minutos más de conversación tranquila, terminé la conversación. Apagué la luz, me acosté y me quedé dormido casi instantáneamente. Por cierto, qué matrimonio es perfecto, ¿verdad? A pesar de todas nuestras deficiencias, amaba sinceramente a Zanon y hacía todo lo posible para hacerla feliz durante siete años, incluidos tres años de noviazgo. De los cuatro años que estuvimos casados, hubo problemas constantes. Según mis observaciones, los principales problemas eran el dinero y el sexo. Afortunadamente, no tuvimos problemas en estas áreas. Ninguno de nosotros era un gastador derrochador, y nuestra conexión íntima seguía siendo tan importante para ambos como lo fue en los primeros meses de nuestra relación. Aunque las cosas se habían vuelto más mundanas y menos inesperadas e intensas, Zanon y yo aún nos deseábamos mutuamente por igual. No, para nosotros, el problema no estaba relacionado con las finanzas o la vida íntima, sino con Nita. Ella tenía treinta y cinco años, unos cuatro años más que Zanon y yo. Su esposo, Alex, por otro lado, no era mejor. Era un abogado vanidoso que se consideraba superior a todos. Pero al menos no tenía que soportar su presencia tan a menudo. Zanon siempre admiraba a su mayor Nita, que parecía ser una invitada habitual en nuestra casa y constantemente daba consejos no solicitados sobre cómo deberíamos vivir. Zanon, sería más lógico guardar los platos en este armario y mover las especias aquí, decía. ¿Ven todavía usa una parrilla de gas? El carbón enfatiza mucho mejor el sabor de la carne. Y ni siquiera hablemos de esa silla verde repugnante. Según ella, gritaba parque de casas rodantes. En general, has captado la esencia. Me molestaba hasta el núcleo que Zanon nunca pudiera resistirse al hilo y pedirle que se fuera. Lo más desagradable, y te ahorraré la enumeración detallada de las otras fechorías de Nita, era que constantemente me humillaba a mis espaldas. Si yo estaba en la habitación, ella era demasiado amable, elogiándome interminablemente por ser amable con Zanon, por ser atento, por ser tan servicial en la casa, mientras que pobre Alex, según ella, ni siquiera podía cambiar una bombilla. Pero más de una vez, la escuché menospreciándome cuando pensaba que no estaba cerca. Un día, ella y Zanon estaban disfrutando de una taza de café en la cocina cuando entré silenciosamente por la puerta trasera después de trotar. Zanon, cariño, sabes cuánto te adoro, pero tengo que admitir que Ben, bueno, puede ser un poco grosero. No tiene el mismo atractivo que Christopher o incluso Tom. Además, ¿por qué, a pesar de su educación superior, trabaja con las manos? Honestamente, podrías haber elegido a alguien mucho mejor. No podía entender su pensamiento, especialmente considerando que para ese momento llevábamos casados casi dos años. Es frustrante ver cómo Nita sigue recordando los antiguos novios de Zanon y lo que dijo la próxima vez me dejó en Sock. ¿Estás pensando seriamente en tener hijos con él? preguntó, sintiéndose molesta. Literalmente cinco minutos después, apareció frente a mí con una sonrisa y dijo, hola, Ben. Zanon y yo estábamos hablando de lo maravilloso que es su esposo. No podía creerlo. Zanon y yo habíamos discutido esto innumerables veces y aunque ella me había calmado, nunca había tomado medidas para resolver este problema. Pero Nita no es tan mala. De hecho, le caes bien, dijo ella. Pero yo rechacé sus palabras. ¿Cómo puedes soportarlo cuando ella dice eso? Definitivamente no vas a tener hijos conmigo, exclamé, sintiéndome abrumado por las emociones. Estaba deambulando de un lado a otro en la habitación, consumido por la ira. La decepción me abrumaba y temía estar al borde de perder la cabeza. Mi esposa trató de calmarme, explicando que ella solo estaba desahogando su descontento y que me amaba a pesar de su tendencia a provocar peleas. Pero esta pelea fue sin duda una de las más terribles en nuestras vidas. No pude contener mis emociones y terminé diciendo algunas palabras groseras, después de lo cual salí corriendo de la casa. Estuve fuera durante seis largas horas, buscando consuelo en la compañía de mi amigo Rafael, el camarero del restaurante Bob's. Mayormente, solo me senté allí, tratando de despejar mi mente. Cuando llegué a casa a medianoche, la encontré durmiendo en nuestra cama, dándome la espalda. La atmósfera era tensa, y nuestra conversación se limitó a un simple intercambio de buenos deseos de buenos días y una solicitud de traer más café. Dentro de unos días, la situación comenzó a mejorar y a volverse cada vez más cálida, pero nunca se resolvió completamente. Estaba claro para mí que Shannon me amaba, pero no podía entender por qué no quería tomar mi parte por una vez y pedirle a su hermana que dejara de humillarme. La única salida para mí era evitar a Anita tanto como fuera posible, inventando excusas para no estar en casa cuando ella viniera. Además, intentaba minimizar las conversaciones sobre ella con Shannon. Como mencioné, las semanas previas a mi viaje a Westlfjett fueron particularmente estresantes. Curiosamente, Anita estaba presente en la casa más a menudo que nunca. Resultó que casi todos los días cuando llegaba a casa del trabajo, ella y Shannon tenían conversaciones importantes en la cocina. Quizás por esta o alguna otra razón, Shannon comenzó a tratarme con más frialdad y distancia. Se dio cuenta de que no valía la pena mencionar a su hermana en mi presencia, dejándome en la oscuridad sobre lo que estaba sucediendo con Anita. Pero al parecer, Shannon todavía se distanciaba de mí. Aunque nuestra comunicación seguía siendo educada, ¿quién necesita simple cortesía con su esposa? Ella se volvió cautelosa a mi alrededor y nuestra intimidad disminuyó notablemente. Recientemente, Shannon y yo nos hemos distanciado el uno del otro durante varias semanas. Solo intercambiamos los abrazos habituales debido a la extraña atmósfera. Me resultaba difícil acercarme a ella y estaba al borde de rendirme. Nuestras relaciones íntimas también se volvieron rutinarias. Ha habido solo unos pocos en el último mes. Aunque no soy muy bueno en conversaciones profundas, intenté una o dos veces. Le pregunté a Shannon si algo la estaba molestando, si necesitábamos tener una conversación seria. Quería resolver todos los problemas entre nosotros, pero ella dijo que estaba bien. Dijo que estaba preocupada por los cambios en el trabajo y algunos problemas menores con Anita, pero nada que requiriera atención especial. Aprecio tu preocupación, querido, una sonrisa forzada y un beso en la mejilla. Eso fue todo lo que obtuve como respuesta. Este comportamiento continuó durante bastante tiempo, y decidí recurrir a la tía Gwen para tener una larga conversación. Tía Gwen, la hermana menor de mi madre, jugó un papel significativo en mi crianza después de la muerte de mi padre y la subsiguiente enfermedad de mi madre. Aunque ahora vive en Seattle, a menudo hablamos por teléfono. Si alguien podía ayudarme a descifrar el comportamiento de Shannon, sin duda era Gwen. Cuando regresé de Purdue, decidí llamarla durante el fin de semana. Después de recibir la foto de Roland, hice un esfuerzo claro por dejar de lado toda esta confusión y enfocarme en mi trabajo. El viernes por la mañana, mi tarea principal era probar las capacidades del sistema, asegurarme de que pudiera manejar la carga y dejar rápidamente la situación atrás. Hacia la una de la tarde, habíamos completado con éxito todas las verificaciones necesarias. Como muestra de gratitud, el equipo de Purdue me invitó a un almuerzo rápido, después de lo cual me fui a casa. Durante todo el viaje de 200 millas, mi mente estaba consumida por una gran cantidad de preguntas desconcertantes. ¿Ya habían dormido juntos o simplemente iban a hacerlo? ¿Mis acciones llevaron a una situación así? Además, no pude evitar preguntarme si sus sentimientos por él eran sinceros o si era solo una diversión pasajera con alguien nuevo. ¿Podría encontrar la fuerza para perdonar todo lo que sucedió o nuestra relación ya es irreparable? ¿Y estaba Anita de alguna manera involucrada en esto? ¿Alentó ella las acciones de su hermana? Tal vez, mientras me acercaba a Columbus en los caóticos atascos de tráfico del viernes, no encontré una respuesta clara. Pero sabía que no estaba listo para ir a casa y enfrentarme a ella. Después de pensar en la generosa oferta de Roland de tomar su habitación de invitados, finalmente elegí una modesta habitación en el Motel 6, un abundante bistec y cerveza en el Outlook y otra noche de soledad. Con un sentido de satisfacción, le escribí a Zanon un mensaje lo menos afectuoso posible. Casi he terminado y tengo que volver a casa mañana. Sin afecto, sin emoticonos de corazón. No había nada más que el mínimo necesario para que ella supiera que yo estaba vivo. Ella respondió, está bien, cariño. Te extraño. Sí, eso es correcto. Eran alrededor de las 9.30 cuando volví a nuestra calle, pasé lentamente frente a nuestra casa, buscando autos desconocidos estacionados cerca. No noté nada inusual. La casa estaba oscura, excepto por nuestro dormitorio donde, por las cortinas, parecía que la televisión estaba encendida. Decepcionado, regresé al Motel 6 y me fui a dormir. Cuando regresé a casa poco antes del mediodía, no había prisa. No pude evitar sentir una ola de vacío e indiferencia que me invadió. Si antes estaba consumido por la ira, el resentimiento y los pensamientos vengativos, ahora anhelaba un desenlace. Necesitaba averiguar la verdad, evaluar las consecuencias de este tormento y enfrentarlas cara a cara. La ausencia de Sanon y el silencio siniestro en la casa solo intensificaron mis emociones. Entrando en la casa a través de una puerta lateral, subí las escaleras para refrescarme y ordenar mis cosas. Y luego bajé a la cocina para hacerme un sándwich. Mi mirada se desvió involuntariamente hacia la puerta principal. Me quedé paralizado e inmóvil. Una gran maleta permanecía intacta en la entrada. Al acercarme, sentí su peso, lo que indicaba que estaba llena hasta el tope. El tiempo parecía escapárseme, y no podía descifrar cuánto tiempo había estado concentrado en eso cuando el silencio fue interrumpido por el sonido de una puerta lateral que se abría. Sanon entró, saludándome suavemente, hola, cariño, con una media sonrisa inusual adornando su rostro. Se acercó a mí y me abrazó con un abrazo cálido y gentil. Era más como el tierno abrazo de una abuela que viene a visitar que el abrazo apasionado de un esposo y una esposa después de una semana de separación. No podía apartar los ojos de ella. No iba a levantar la voz ni hacer un escándalo, solo quería aclarar la situación. Ella me llevó de vuelta a la cocina, tomándome de la mano, y nos sentamos en la mesa frente a frente. Debes estar cansado, ven. ¿Has comido? ¿Puedo cocinarte algo? ¿Qué pasa? Preguntó ansiosa. Estoy bien, respondí, fijando mi atención en su rostro. Inclinándose más cerca, dijo seriamente, necesito hablar contigo, mi amor, y esto es urgente. Lo siento mucho. Me observaba pacientemente, esperando una respuesta, pero yo estaba en silencio. Fintelmente, preguntó, ¿puedo preguntarte algo? Te ruego que permanezcas tranquilo y te abstengas de enojarte conmigo. Por favor, déjame contar toda la historia antes de dar cualquier pensamiento u opinión. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero por favor. Asentí con acuerdo. Todo lo que quería era que la situación se resolviera. Tomó una respiración profunda y comenzó, se trata de Nide. Para mi sorpresa, de repente sentí que me estaba enojando. ¿Qué tiene que ver esa mujer grosera con esto? exclamé. Sanon suplicó, su rostro lleno de pánico, ven, por favor, te lo ruego, solo escucha. Me di cuenta de que mis puños estaban apretados con fuerza y que estaba conteniendo la respiración. Lentamente, me levanté, di vueltas por la cocina por un tiempo, y luego volví a sentarme en la mesa. Respiré profundamente, tratando de reponerme. Al final, respondí, de acuerdo, adelante, prometo escuchar, así que lo haré. No pude evitar preguntarme qué cambiaría si ella empezaba a hablar de su hermana ahora. Entonces tendría que soportar una conversación más larga. Después de medirme con una mirada cautelosa, comenzó de nuevo, sabes, he estado pasando mucho tiempo con ella últimamente. Pensé que podrías entender cómo me afecta, cómo crea tanta tensión. Las cosas habían empeorado entre Alex y ella. Ella sospecha de él de traición. Hace aproximadamente un mes, lo encontró en la oficina en la mesa con una de sus asistentes. Observaba la escena que se desarrollaba, sintiendo una fuerte sensación de simpatía por Nide. No hace falta decir que fue un momento increíblemente difícil para ella. Nide sentía un profundo dolor de corazón y rabia, sin saber cómo manejar la situación. Alex constantemente se disculpaba, expresaba un deseo de reconciliación y prometía hacer todo lo posible, incluyendo consultas para mejorar su relación. Pero todo cambió el martes. Deprimida, Nide tomó un descanso para calmarse y luego le pidió a Alex que se fuera y dijo que quería el divorcio. ¿Está bien? Él usó la fuerza física contra ella, como resultado de lo cual fue hospitalizada. El martes por la noche sufrió una conmoción cerebral. En ese momento, olvidé por un momento que mi propio matrimonio se había roto. Lo siento, Shannon, no le desearía eso a nadie, dije. Ella se inclinó y tomó mi mano, expresando gratitud, gracias, querido. Entiendo que no te guste, y eso significa mucho para mí. Ahora viene la parte más difícil, hizo una pausa, y luego dijo que sería dada de alta del hospital el lunes, pero que no tenía a dónde ir. Alex se comporta extremadamente duro y se niega a abandonar la casa. Quiero ofrecerle una habitación de invitados donde pueda quedarse. Es muy probable que tenga que tomar una licencia médica y trabajar a tiempo parcial durante un par de semanas. Quiero estar cerca de ella y cuidarla, se apresuró a explicar. Entiendo que no te gusta y no quieres estar cerca de ella, pero no tiene a nadie más a quien recurrir. Por favor, ven, su vida se está desmoronando, y yo soy su única hermana. Shannon, tienes razón. No es el tipo de persona que disfruto especialmente tener cerca, pero eso no importa ahora. Por supuesto, puede quedarse con nosotros. ¿Replimente pensaste que me negaría? Se levantó emocionada y, rodeando la mesa, se instaló en mi regazo, envolviéndome con sus brazos. Cuando miré sus ojos, su rostro irradiaba pura alegría. Expresando su gratitud, susurró, gracias, mi amor. Sus labios se encontraron con los míos en un beso suave, asegurándome que todo estaría bien. Juró protegerme y asegurarse de que nos viéramos menos seguido. Con la mayor sinceridad, prometió que nunca permitiría que me menospreciaran de nuevo, nunca más. La felicidad que emanaba de ella me abrumó, y no pude resistir abrazarla más fuerte. Cuando apoyé mi cabeza en su hombro, las lágrimas llegaron a mis ojos. Por un momento, me recompuse. La transferí con cuidado de mi regazo a una silla cercana. Fui al lavabo y me serví un vaso de agua, incapaz de soportar más la anticipación. Bien, Sanon, ¿podemos terminar esto? Terminemos con esto, sea lo que sea, supliqué. Me miró con confusión, y no pude evitar expresar mi decepción. Honestamente, ni siquiera puedes ser honesta conmigo, dije. Querido, sinceramente no entiendo de qué estás hablando. ¿Qué es lo que falta? Preguntó, decepcionada. Tomé mi teléfono, desplacé los mensajes hasta encontrar la foto que me había enviado Roland, y se la mostré en la cara. Esto, Sanon. Tú y este hombre, le dije en la cara. La revelación la dejó sin palabras. Me desconcertó momentáneamente la vista de su maleta en la puerta principal. ¿Cómo podría irse cuando estaba ayudando a su hermana a mudarse con nosotros? Antes de que pudiera terminar, ella dijo, oh, ven, esto es increíblemente triste. Carrie, su esposa, tiene una recurrencia de cáncer de mama, y sus gemelos de dos años están en el centro de los acontecimientos. Está absolutamente aterrorizado, y mi corazón está lleno de dolor. La miré, dándome cuenta de repente del significado de la foto en la que ella estaba con un hombre. Sí, fuimos a cenar. Realmente necesitaba a alguien con quien hablar. Su pronóstico no está claro en este momento, mantuvo mi mirada por un momento, transmitiendo un significado más profundo. ¿De verdad lo creíste? Oh, Dios mío, ¿realmente pensaste que era una cena romántica? Así es como parece, ¿verdad? Ni siquiera pude controlar el tono de mi voz. Roland y Emily Bruton definitivamente tuvieron esa impresión. Están listos para conocerte cara a cara. Antes de que pudiera decir una palabra o tomar alguna acción, ella me abrazó fuertemente. Benjamin Timothy Agard, tú eres el único hombre que he amado o siquiera considerado en los últimos siete años. Eric es solo un amigo cuya esposa está sufriendo una enfermedad terminal. Le ofrecí apoyo emocional cuando lo necesitaba. Cada vez me costaba más respirar, no solo porque ella se negaba a dejarme ir. Además, no pude evitar notar que había tensión en nuestro ambiente en las últimas semanas. Nos faltaba comunicación, la intimidad física era escasa. Estaba consumido por la preocupación pornita, mi amor, y no podía confiar en ti con esto. La mera mención de su nombre te disgusta, así que cargué esta carga solo, lo que llevó a la distancia. Pido disculpas por estar tan distante. Mis pensamientos estaban enfocados exclusivamente en el hilo y las acciones viles que se cometieron contra ella. Bueno, supongo que puedo entender eso, pero la maleta llamó mi atención. Estaba parada completamente llena en la puerta principal. Mientras la miraba, ella tiró suavemente de mi cabeza hacia abajo y me besó en los labios con un beso largo y sincero, y luego se encontró con mis ojos llenos de lágrimas. Era obvio que algo había sucedido. Decidí ir a la casa de Nita y Alex y recoger ropa para que ella tuviera todo lo que necesitaba para las próximas semanas. Cariño, lamento mucho el malentendido que ocurrió, se disculpó con pesar en su voz. Lamento mucho este malentendido, dije con pesar. Has tenido esta foto desde el jueves y puedo imaginar cuánto sufriste, mi amor. Lo siento mucho, sin soltar mi mano, me llevó suavemente hacia las escaleras. Su urgencia no dejaba lugar para la demora. Teníamos que resolver algo extremadamente importante urgentemente. En la atmósfera íntima del dormitorio, nos quitamos suavemente la ropa, nos abrazamos, intercambiamos besos tiernos y derramamos lágrimas de amor. Nos abrazamos con fuerza, haciendo el amor tiernamente, fervientemente y apasionadamente, completamente inmersos en la presencia de mi alma gemela. Mientras yacíamos sintiendo sueño, nuestras manos exploraban los cuerpos del otro acompañadas de conversaciones intermitentes. ¿De verdad? Pregunté. Sí, de verdad, dijo ella, su voz llena de ternura cariñosa y burlona. Reclimente vi a su esposa. ¿Y reclimente pensaste que te estaba engañando? Nuestros amigos, Roy y Emily, tuvieron el mismo pensamiento. Aunque desprecio el hecho de que su esposa tenga cáncer, me hizo reflexionar sobre el estado de mi propio matrimonio. Pensé que había terminado, confesé, sintiendo un sabor de culpa. Ella expresó sus preocupaciones, creo que un tramposo en la familia es más que suficiente, pobre Nita. Como epílogo a nuestra conversación, me di cuenta. Juro que no se ha detenido por completo, Nita, debo decir, ella lucía completamente diferente, lo cual no es tan sorprendente considerando lo que había pasado recientemente. Al mismo tiempo, expresó una gran gratitud por estar en nuestra casa y elogió constantemente a Sanon por convertirse en su esposo. Se disculpó conmigo innumerables veces, admitiendo que me había juzgado completamente mal. Al final, insistí en que todo estaba bien y que podía dejar de disculparse, pero aún así intentó ayudar, incluso asumiendo algunas de las responsabilidades de cocinar y hacer tareas domésticas. Después de que logró encontrar a un abogado feroz y determinado, finalmente tuvo la oportunidad de obtener cierta estabilidad financiera y asegurar un bonito apartamento para ella durante el caótico proceso de divorcio. A pesar de las circunstancias, él y Sanon siguieron pasando tiempo juntos, pero fue muy agradable tener la casa a nuestra disposición nuevamente. Fue un periodo tranquilo y restaurador, casi reminiscente de una segunda luna de miel. Ambos nos dimos cuenta agudamente del valor de nuestra relación y la profundidad de nuestro afecto. Ver cómo un matrimonio se desmoronaba y se convertía en un desastre destructivo nos sirvió como un recordatorio visual de que debemos apreciar y valorar nuestro propio matrimonio. Hay notablemente más sonrisas en casa. Solo cuatro meses después, recibimos la feliz noticia sobre la recuperación de la esposa de Eric. A pesar de que Eric sigue siendo excéntrico, sinceramente me alegra por su resultado positivo.